Bien, la primera nota tiene que ver con el taekwondo y ya la disfrutamos. El cuarto curso de capacitación para instructores dictado por el área de capacitación institucional de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Objetivos. Hoy oratoria. Ya vimos inteligencia emocional, trabajo en equipo y otras cuestiones. Justamente hoy es esta herramienta tan importante que es la forma de llegarle a la gente con la palabra. Uno se pregunta lo de ustedes, quizás es más físico, por lo menos es lo que se ve en las imágenes. ¿Por qué esto? Y bueno, porque el taekwondo es arte, ciencia y deporte. Y los tiempos de ahora, los tiempos modernos, exigen que las personas se capaciten en todas las áreas para su mejor desarrollo. No podemos pensar solamente en lo físico. Y obviamente que, a ver, si nos entendemos, es lógico que las sociedades de hoy son más exigentes que las de antes. Estamos en democracia y los chicos de ahora tienen mucha apertura de cerebro. Entonces nosotros también tenemos que permitirnos abrir el cerebro. ¿Cómo va a ser esa charla, Marcela? Bueno, muchas gracias por estar y muchas gracias también en nombre de la Asociación Academia Superior al Instituto CREA, en este colegio secundario, donde, bueno, tratamos todos los días con chicos del secundario este tema. Una charla amena, distendida, reflexiva, con humor, de diferentes matices, estados anímicos, pero en definitiva como para llegar con esto de hablar en público y de la mejor manera, ya sea en un programa de televisión, en una clase, con la familia, volviendo al diálogo y dejando de lado la discusión, escucharnos y tantos puntos positivos que lo vamos a compartir hoy. Cuando termine la charla, ¿qué esperan? Bueno, esperamos que en definitiva podamos comunicarnos y de la mejor manera, en todos los ámbitos, que podamos creer en nosotros mismos y podamos recurrir a palabras como para poder expresar lo que uno siente, piensa y quiere. ¿En el próximo programa qué vemos? Bueno, en el próximo programa vemos taekwondo. Ahí estaremos mostrando algunas técnicas de lucha porque se nos vienen dos torneos regionales, uno en Misiones y otro en el interior del Chaco.